¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay, qué refrescante! ¡Rico helado! ¿Helado? ¿Alguien dijo helado? ¡Uy, tiene helado! ¡Qué maravilla! ¡Sí, quiero! ¡Es un poco de helado! ¡Dame tu helado! ¡No! ¡Ajá, auxilio! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Ese helado es mío! ¡Ah, no! ¡Qué ronca! ¡Wow, fue genial! ¿Qué? ¿No te...? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué! ¡Tal vez me helado! ¡Oh! ¡No! ¡Qué me pasa! ¡Eh! 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 ¡Eh!